... ...de destinar los recursos para solventar esto. Estamos en plática con la CONAGUA para poder ir resolviendo este tema. Con la Comisión Federal de Electricidad platicamos y en próximos días firmaremos ya un convenio donde liquidamos el ADE. Vamos a dar 11 millones de un solo pago y comprometernos a pagar 2 millones de pesos mensualmente a partir de ahorita y hasta que termine este gobierno municipal. Y con un acuerdo que tienen al seno de la Comisión Federal de Electricidad se condona gran parte del adeudo que tenemos y deja de ser una carga financiera. Voy a empezar con la sustitución de luminarias de vapor de sodio a Ticolet y paulatinamente en todo el municipio paulatinamente vamos a lograr el 100% de la sustitución de las luminarias y más de 38 mil tenemos en el municipio y posteriormente ya no le vamos a pagar a la Comisión Federal de Electricidad sino ellos nos van a devolver gran parte del derecho de alumbrado público que hoy se cobra. Después liquidamos los adeudos del IETR, del ICENIL, en los laudos laborales hemos venido conveniendo con los actores para que se les pueda ya liquidar su pago en el tema de los proveedores paulatinamente vamos pagando y en el gasto corriente lo reducimos un poco más del 50% los salarios se redujeron la nómina en gastos superfluos innecesarios y eso no se puede. Ahorita podemos decir que son estables, no podemos decir que son sanas por estos adeudos que venimos arrastrando pero tenemos viabilidad de funcionar y de dar resultados y paulatinamente tendremos que ir buscando estos mecanismos de financiamiento y de reestructuración financiera para que tengamos una mejor viabilidad y más acción. Muchas cosas, muchas cosas, casi ahorramos 400 millones de pesos con estas políticas de austeridad, tenemos adquisición de 124 vehículos para materia de seguridad el helicóptero que nos cuesta el funcionamiento del helicóptero 12 millones de pesos al año que en los últimos tres años se abandonó hoy lo tenemos de manera permanente los programas sociales como es la dotación de paquetes útiles escolares despensas a usos mayores becas a niños de primaria secundaria y preparatoria instalación de calentadores solares instalación de dispositivos rastreadores para los vehículos que no se los roben o se los roban los podemos recuperar el tatuaje de auto apoyo a discapacitados el tema que usted comentaba ahorita la repavimentación que con las dos máquinas recicladoras de asfalto en esta 5 meses vamos a reciclar más de 200 calles tan solo por reciclado 53 calles que se van a obra repavimentación de la avenida de aeropuerto de la avenida Carmelo Pérez construcción de una alberca en el deportivo metropolitano en el parque del pueblo la construcción de un estadio con cancha sintética es decir muchas acciones y esto deriva de estas políticas de austeridad y de buen uso aprovechamiento de los grandes ¿cuántos se ha ahorrado? si casi 400 millones casi 400 millones tan solo por darles una sola cifra en el caso del combustible en comparación con el último año de la administración que se fue gastaron 80 millones de pesos en combustible en gasolina y eso nosotros vamos a gastar 30 tan solo ahí son 50 millones que ahorramos y hay un origen los todos tenían combustible hoy nada más tienen los vehículos operativos patrullas bifas volteos y todos los demás le ponemos de nuestro dinero después otro gas tan solo en home estamos ahorrando casi 200 millones de pesos tan solo en sueldos y en personal ahí ya llevamos 250 millones más hoy no tenemos telefonía celular quienes traemos aparatitos tenemos que pagar de nosotros salvo los policías que si lo va a pagar el gobierno municipal para estos cuadrantes que implementamos ahí hay que proveerles no hay adquisición de vehículos para uso particular eso está descartado el suministro de papelería es muy muy controlado entonces todo eso se va traduciendo en ahorros y ya cuando lo suma se da una cantidad que en nuestro caso muy particularmente solo este año casi 400 millones de pesos que nos ha permitido todas estas acciones porque todo lo que ustedes escucharon en su gran mayoría son con recursos propios un poquito más porque lo que no saben mis funcionarios es que ayer hice una revisión y creo que todavía aguantamos otro apretón de tuerca y entonces quiero habrá algunos que me van a reús también lo sé porque no comparten en este espíritu hoy de servicio de austeridad y de sacrificio pero oye es lo que estamos en esta revisión y creo que todavía aguantamos un apretón primero a sustituir todas las luminarias a estos tipos ahorradores les voy a poner un horario en el cual se va a bajar el switch y ya no hay consumo eléctrico ahí después en eso estamos es que ya ven que hay horarios donde a veces cambian el horario y en esta revisión estamos después ¿qué más? otra reducción de nombre de espacios estoy en una reingeniería administrativa para no duplicar funciones entonces esas funciones que haría uno que ya no lo haga el otro y entonces ahí tendremos que ajustar el personal porque se están duplicando funciones después voy a desaparecer áreas que no tienen sentido que las tengamos este año ya no me fue posible porque yo llegué en el bueno nos dicen que primer año es para aprender el segundo año es para hacer todo y es para irnos y justo estoy empezando vamos a empezar el segundo año para ver lo que realmente no es voy a prescindir de algunas áreas que ya hicimos esta reingeniería administrativa y es es innecesario tener áreas entonces en eso estamos y creo que también vamos a generar ahora voy a decir un poquito más de 400 millones ahí es que bueno dormir dormir o Gracias por ver el video.